La verdad que estamos participando en todas las exposiciones. Por suerte nos ha ido bien en todas las que hemos estado. Muy bien y en el día de hoy también acá presentes y contentos con el resultado de la jura. Contanos básicamente en esta oportunidad qué fue lo que trajeron a Gualeguaychú. Trajimos un lote de hembras puras registradas. La verdad que un lote muy armónico, muy lindo. Sacó el gran campeón de la categoría y del campeonato puro registrado, perdón. Horacio, ¿cómo ha sido el año de preparación de los animales dentro de la Colorado para salir del circuito comercial después? No, bien, un año normal, digamos que si bien a pesar de las inclemencias climáticas que jugaron en contra, pero por suerte llegamos bien a todas las rurales que nos hemos presentado. Una jura que indudablemente valga la redundancia, al jurado por la calidad de los embretados le dio bastante trabajo decidirse. Pienso que sí, la verdad que nos gustó mucho la jura, pero fue algo que evidentemente entretenido seguramente para él y para todos los que estuvimos acá, porque a pesar de estar muy disputado, fue una jura muy buena. Y Jérefor es una raza que si bien es una de las mayores renombres a nivel nacional, indudablemente sigue evolucionando y se sigue posicionando dentro de la preferencia de los productores. Pienso que es una raza que está en crecimiento, que había tenido su retroceso en un determinado momento, pero yo creo que estamos en este momento por el buen camino. Se ve que cada vez más productores se incorporan a la raza y lo llamativo y lo lindo de todo esto es decir que se está moderando mucho lo que es el tipo, el biotipo animal.